Se lo contábamos al comienzo, los sindicatos de la educación han convocado tres jornadas de movilizaciones a la convocatoria de huelga del 14 de septiembre. Suman el mismo día una manifestación frente al Ministerio de Educación. También protestas el 20 de septiembre y el 22 de octubre. Aguirre ha insistido en que se contratará a los interinos necesarios. Los sindicatos quieren movilizar al sector educativo ante la huelga del próximo 14. Esta tarde deciden quiénes la secundan, pero ya hay tres fechas marcadas. El 14 de septiembre, concentración ante el Ministerio de Educación. El día 20, movilizaciones coincidiendo con la inauguración oficial del curso por el Rey. Y el 22 de octubre, manifestación en Madrid contra los recortes. Los sindicatos dicen que no son movilizaciones políticas. Lo que decimos nosotros es que es una movilización contra una política educativa determinada, contra una forma de hacer política que nos lleva al desastre. Los recortes están afectando sólo a la enseñanza pública. No están afectando a la enseñanza privada. El profesorado está siendo generoso, está siendo solidario. Y lo peor que se puede hacer es enfrentarle a la sociedad. Tenemos que impedir que se extienda este recorte al resto de comunidades autónomas y que se extienda este recorte al resto de los niveles. No sólo empeora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que van de entrimento de esa calidad de enseñanza. Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Esperanza Aguirre ha señalado que no sólo no empeorará la calidad educativa, sino que incluso va a mejorar. Y sobre si habrá contrataciones de interinos... Se van a contratar los interinos que hagan falta. Además de todos aquellos que suplan a los embarazos, a las enfermedades, a las suplencias que tengan que hacer. Y desde el Gobierno, el portavoz José Blanco señala que espera un inicio tranquilo del curso. Yo lo que deseo es que tengamos un inicio del curso escolar tranquilo, que las comunidades autónomas sean capaces de responder a la demanda existente con ese incremento de alumnos. Con todo, muchos de los padres de alumnos dicen que tienen dudas. Yo necesito que alguien me diga claramente qué va a ocurrir con mi hijo. Van a tener menos profesores para hacer las mismas cosas que estaban haciendo. Yo invito a todas las familias a que acudan a los centros, a informarse. A cuatro días del comienzo del curso en secundaria, mantienen su preocupación.